Un coño le llama X, o X, o sea. Un carajito, probablemente. Descubrimos un nuevo delantero de revelación, weón. Lo vas a dejar ahí macerando. No, 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 ya no lo guardo, porque si me muero... Pero qué posición... Es huelguista, es huelguista. No, es un nueve vasco. Es un nueve vasco, del cual siempre le he tenido fe de chino. Un nueve vasco que siempre está en mis equipos. Iñaki Williams. Dieñaki Williams. Dieñaki Williams. Dieñaki Williams. ¿Qué vas a decir? No, no, si le tienes fe, es Iñaki Williams. Si no le tienes, es Dieñaki Williams. Dieñaki rompió todo. Dieñaki, está excelente, weón. No, y Dieñaki también entró a revolucionar el juego, weón. Dieñaki, dieñaki marico. Dieñaki, weón, está espectacular ese nombre, weón. Dieñaki. Ah, marico, qué bueno, weón. ¿Tú te imaginas que tú con la primera vez que conociste a Diego Luchizo te presentaron y se llamaba Dieñaki, marico? ¿Tú como? Soy familia de Joseba, soy familia de Joseba. Exacto, justamente tú eres familia de Aline y de Joseba. No, este es mi primo, mi primo de allá. Dieñaki. Y sale Diego como el perro, el perro risadito. Los ojos azules. Pero negro, negro. Para que haya risa y de negro. Dale, que Diego con los ojos azules daría miedo, weón. Si, weón. Sería como el diablo. Dieñaki, marico. Dieñaki, mi mierda. Dieñaki. 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 Ay, sí, Dieñito. Echa el loco. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Me da chance para unas escasas dos. Con suerte. Podemos echar una... Estamos en el que ya vienes con el lograutito torpedo, ¿verdad? Yo voy para esa, sí, si quieres. Usted me espera en el troco. No, pero te digo, no estamos en el modo en el que ya empieces con lograutito torpedo. Sí, sí, sí. Ni sabía de esto. Pero sí me llamó la atención que decía... ...loaded... ...vaina. Sí. Aquí, la otra particularidad... ...demente... ...es que el gas se mueve marisco muy feo. ¿Está rapidísimo? Ok. Muy r... Y se mueve raro. ¿Y qué? Tenemos cajita de placa y todo. Tienes todo. O sea, no necesita batallar por nada. Y hay mucho loot, hay... ...hay armas, hay toda vaina. Sí, verga. Sí, ya me consiguió un ataque y lo voy a lanzar porque aquí lo que hay es... ...abundancia de recursos. ...es que no hay más. 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 Sí, dejojo trae las làs... ...hay dos aquí. Reliolio, ¿entro? Qué bolas. Puedo lanzar las vainas super lejos, weão. Maldita sea Muere Muerto Lo mato Vamos para arriba ¿Lo descubro o no lo descubro? Ha caído uno arriba Lo fallé Vetechino Uy 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 En el techo hay un gentío marisco Ya yo me revivo A mi tambien Mori Eliminaron Marica ese tiro esto es demasiado mentira Estaba en el techo todavía subido de puta O se escondieron Estaba en el techo, en el techo El techo es el completo Voy a subir para la izquierda Como hacía control Vale, que no lo veo Voy como a tratar Voy como a enter Vamos, vamos todos juntos Voy como a enter Marica era eso que no te deja cargar corriendo ahora Si, Marica horrible ¡No! Lo voy a aparecer ¡Maldita sea! Y ¿O que pasa? ¿O que pasa? Es que nosotros rotamos Tranquilo Dueno A ver esta En control Al menos dos en control Entramos Si, ahora vamos a ver que pasa Arriba Yo voy para arriba Ay Marico, le hice mal No están en techo Chino, Perls Muchas gracias Atrás Abajo Abajo Me voy a matar Me mató este perro Marico, se la pegué Chino Lo maté, marico 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 Yo le eché Le baje un cartucho, marico Y no lo maté Entra por la rata, marico Esta cajita es buena Verga, me va a matar el gas, hueon No, me mató el gas, marico No, 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 no lo vi No lo vi Te sientes burda de distinto juego Si, es muy distinto Es super más rápido Es super más violento Hay que... Hay que perder contra el gas No... Pero está bueno, lo que pasa es que es burda rápido Está bueno, está bueno Si, me lo tengo Y el gas se mueve... Mira como ahora mueve la zona Mira como ahora mueve la zona ¿Va? ¿Cómo estás ahí? Ah no, estoy haciendo Tranquilísimo ¿Cómo estás? Estás en RAT, no? Si Ok, voy cayendo contigo Mira, aquí cae más para la zona, hueon Jeje Lo siento, me mal exité Gracias Tengo las plaquitas ahí, tú Voy pa' control Hay uno ahí ¿Hay un poco de gente ahí, marico? ¿Cómo sí? En control, control Marico Tengo un poco de gente, marico ¿Qué es esto? Muchachos ¿Qué están haciendo? Venga, pero marico Nosotros nunca... No, 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 no ¿Cómo? Es que aquí hay que moverse un poco más con la zona, marico Si, si Yo me moví para control de una Sales todavía, ¿verdad? Si, 20 segundos Salí, salí Eh, estaba arriba o abajo que lo muevi Si Yo estoy abajo pero estoy subiendo Estoy para abajo con usted No, ¿Donde? No, no, no Se, tiene nada, nada pasa nada Resurgents han sido deactivados Este es el final de la game De hecho me, 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 me Me entró un poco con... Con Flash Pero le tiré una tremita Si, hace serio Deberíamos ir agarrando Yendo un poco más hacia la zona Si ¿Será que vamos hacia los cañones? Vamos a escondernos por los cañones ¿Para que no nos vean todo el mundo? Si Si ¿Qué pasa, mi vaina? Zajero hacia abajo Estrón hall va a centrar Aquí viene la... Solta cajita que tiene todo El cotillón este que trae a tu agrergo La gente es de tu casa, género Bueno, no se sumen Esa es una mata entre ellos Mhmm Hay un loco que pasó hacia Strón hall solo Hacia abajo Esta por ahí Estoy cubriendo aquí, estoy cubriendo aquí Estoy cubriendo aquí Pendiéntese de las carpas entonces. Si, si, un poco de gente, marico. De hecho, mientras... Oye, ya lo voy a tener que mover. Casa de gente de arriba. Recomiendo que echemos un poco más para atrás a ese stronghold. Ya la gente está lanzando para stronghold, si. Podemos estar por la derecha relajados, vamos. Yo estoy por la derecha. Uy, ya va, marico. Nos cayeron, nos cayeron. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo te traigo, vente, traigo, vente, traigo. Dale. Me han suicido, me han suicido, tose. RIP. Me pueden soldar así, si tienen. ¿Cómo estás eso, Matutara? Por aquí yo no estoy, está tranqui. No sé dónde están. Si me puedes dejar una placa, será sadico. Si no, allí tengo una y la puedo buscar. Cayeron. Aquí la agarré. Tiro. Caja de balas. Ah, la vaina va para ellos. Con Matutara. Arriba, hacia casa, enter. Se fueron en la motico. Sí, no voy a disparar para no perder eso. Sí, no voy a disparar para no perder eso. Sí, ¿cómo estás de placa, chino? Ahí tengo suficiente. Fino, fino. Además, tengo dos. Las tengo completas y... Igual es que voy a abrir. Ender es el que está, creo que en... Precario, ¿no? ¿Cómo nos mueve, muchacho? ¿Tenemos dos aquí? Sí. Esos dos hay que darle primero. Yo necesito llegar... aquí. ¿Arriba de mí? Sí. Está abajo. Estaba el otro ahí, estaban los dos. Se los echaron, ¿no? Estamos contra él, solo. Yo morí, yo morí. ¿Dónde está el hijo de puta? Es que el coño tiene... Mira para arriba ya, marico. Le echamos plomo. Eso, 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 eso. Está muy tocado, está muy tocado. Ahí está ha sonado. Si me pueden comprar, ¿sabes? Si no, échale. Bien, 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 bien. Se le caigo. Estoy tranquilo, se le caigo yo. Bien, vale, vamos, no joda. Venga, vieja. Venga, vieja. Venga, vieja. Salito, salito. Qué modo de mierda tan raro, pero... Vamos, esa mierda aún. Vamale. Venga, vieja. Gran por ciento era el de ellos a... a los cañones cuando salimos de control. Claro, porque ahí... No se me dijo. Ábrate que yo veía a lo maldito sea, ¿vale? Vale, no joda. Un modo tan raro. Venga, vieja. Venga, vieja. Venga, vieja. Venga, vieja. Venga, vieja. Qué bueno, cierre, cierre, cierre. Qué bueno, marico. Qué bueno. Tira la última. Seis y media tenemos que salir. Seis y cuarenta al top.